Sé que este es un tema que preocupa a mucha gente y se me pregunta, Javier, ¿tengo que protegerme energéticamente a la hora de dar Reiki? Personas que ya son terapeutas o incluso maestros o personas que no están todavía formados en Reiki, pero dicen, ¿me tendría que proteger energéticamente para ir a este lugar o a este otro que me incomoda y hay una energía densa? Bueno, pues te voy a hablar de este tema y te voy a dar siete claves para que tengas un escudo de protección energética siempre. Vamos al programa de hoy. ¿Qué tal Estrellas de Conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, estamos en un nuevo programa Estrellas de Conciencia todos los días, de lunes a sábado, 8 de la tarde, hora española, en vivo en YouTube. Por lo tanto, si estás en mi YouTube ahora te pido que le des a suscribirte y campanita para no perderte absolutamente nada. De lunes a sábado, 8 de la tarde, estamos con el programa, el podcast Estrellas de Conciencia, y domingo también, 8 de la tarde, hora española, tenemos siempre una videoclase con práctica de auto Reiki o meditación guiada. Así que suscríbete y dale a campanita, así te aseguras de recibirlo todo. Hay personas que me dicen, Javier, yo ya estoy suscrito y no me llegan las notificaciones de YouTube. Es que solamente envía las notificaciones a quien activa las notificaciones. Es decir, le das suscribirse y a campanita también. Y aún así, hoy en día tampoco avisa a todo el mundo, pero tienes muchas más posibilidades de que te avise y luego, lógicamente, si puedes estar en vivo 8 de la tarde, pues mucho mejor, si no, luego queda la grabación como siempre. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, por el apoyo que les está aislando al podcast. Estamos en el canal de YouTube. A día de hoy estamos en 90 y pico mil seguidores. Este es un canal de YouTube que lo abrí hace relativamente poco, hará dos años y medio, tres aproximadamente, porque antes habíamos tenido únicamente el de Reiki en tu vida. Y estoy súper contento porque en apenas estos dos años y pico, tres años, y sobre todo en el último año, habéis tenido un apoyo muy intenso y os agradezco mucho. Y a los que estáis, lógicamente, en la formación de Reiki en tu vida también. Si estás en la formación de Reiki en tu vida, por favor, ponme ahí tu nombre y soy Reiki en tu vida. Y si todavía no estás en la formación, igualmente dime tu nombre y de qué país eres. Bueno, como sabes, el objetivo de este programa es poder profundizar en las materias que quiero trabajar. Porque a mí me gusta también compartir los contenidos en vídeo. Incluso ahora están muy de moda las inspiraciones de un minuto, los reels, los cortos y también voy subiendo de eso. Pero sabes que te digo siempre que si queremos profundizar en una materia, si de verdad queremos llegar a altos niveles de realización a través de las enseñanzas del Reiki, que recuerda que te digo que Reiki es mucho más allá de una terapia, es un profundo camino de despertar interior y de evolución interior. Tenemos que no quedarnos. Y cuando terminas, estar mejor que cuando has empezado. Cuando terminas, estar con más luz, con más alegría y con más paz. Entonces, del amor no tienes por qué protegerte. ¿Sí? Esa sería la primera clave y una de las máximas de estas siete que te voy a decir. Porque ahora vamos a ir desarrollando y vamos a ver casos puntuales y casos más específicos. Pero la primera es que Reiki es amor. Por lo tanto, técnicamente no tienes que protegerte. Porque no es que te vayas a quedar con nada negativo, sino todo lo contrario. Si tienes la capacidad de hacerlo como un auténtico canal puro, vas a salir con más energía de ahí. ¿Sí? Eso, primero de todo, que tenemos que entender. Segundo, que también hay que tener en cuenta, que ya te he dado una pincelada en la introducción. Si tu vibración es baja, sintonizará con la baja vibración de la otra persona. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú estás tratando, o sea, la energía Reiki, uno no se tiene que proteger porque la energía Reiki es amor. Pero ahora, ¿qué sucede? Que si tú tienes una baja vibración como terapeuta porque no te estás trabajando bien, porque no haces la práctica de autoreiki, porque no meditas, porque no te cuidas bien, porque no estás bien empoderado, por lo que sea. Si tú estás con una baja vibración y te viene otra persona con otra baja vibración, ¿qué va a pasar? Que es habitual, lo normal será que esas dos bajas vibraciones sintonicen. Y claro que la energía Reiki va a poder ayudar y va a poder solventar parte del tema, pero al final uno es canal. Por eso uno como canal tiene que cuidarse lo máximo posible. Por eso nos encontramos que pueden haber unos terapeutas de Reiki que tengan unos resultados increíbles con sus pacientes y otros que no tanto. ¿Por qué? Podríamos decir, bueno, pues si el Reiki es el mismo, tendría que ser igual para todos. Sí, pero es que hay un canal. Sí, es igual que los cursos de Reiki. La transmisión del Reiki tendría que ser técnicamente la misma. Sí, pero hay un canal que está transmitiendo esa energía Reiki. Por eso la manera de llegar la energía no es igual, porque hay un canal y el canal es muy importante. ¿Para qué? Principalmente para no entorpecer la potencia y la alta vibración de la energía Reiki. Esto también es bueno que se entienda. Aunque el canal tenga una baja vibración, no le va a transmitir su baja vibración a la otra persona. Sí, esto hay que tenerlo en cuenta. Aunque un canal tenga una baja vibración, no le va a transmitir la baja vibración. Simplemente va a ser un tapón para que la energía no vaya todo lo fuerte que tiene que ir. Por lo tanto, si uno, en la clave esta número 2, si uno va a hacer una terapia de Reiki con una baja vibración o está pasando una época difícil de su vida, sí que puede seguir haciendo la terapia de Reiki, pero aquí sí que tiene que tomar más precauciones antes de hacer la terapia de Reiki. Cómo protegerse, ahora vamos a ver de qué manera. Cómo, por ejemplo, también hacer una práctica de Reiki o de meditación antes de empezar, ¿sí? Porque eso le va a ayudar a elevar la vibración en ese momento. Entonces, aquí, introduciendo esta, nos vamos al punto 3, que es súper importante para tener una protección energética y, como te digo, protección energética permanente, no una protección energética que te dure unos minutos. Tu práctica habitual es muy necesaria si quieres estar bien protegido energéticamente. Porque si tú practicas habitualmente, cada vez vas a estar más conectado con tu paz. Cada vez vas a estar, y digo la práctica contigo mismo, ¿eh? La práctica de auto-Reiki, meditación y las técnicas del Reiki tradicional. Cuanto más practiques tú, más te vas a elevar. Y cuanto más elevado estés, menos protección necesitarás. Porque tu aura ya será protectora. No necesitarás añadir nada. ¿Entendemos esto, chicos, chicas? Es decirme, si me seguís aquí, si una persona se está trabajando interiormente, elevando su vibración, su aura va a estar con una vibración tan potente que las energías más densas no van a tener cabida ahí. Porque energías superiores siempre vencen energías inferiores. Y si uno hace de terapeuta y tiene ese aura súper potente, cuando venga un paciente con energías más densas, transformará las energías del paciente. Porque energías superiores siempre vencen energías inferiores. Y energías superiores nunca se van a sentir atraídas por energías inferiores, por pura ley de atracción. Entonces es súper importante el estar trabajado bien energéticamente para todo el mundo. Yo ya digo que hoy en día la práctica de auto-Reiki, la práctica de las técnicas del Reiki tradicional, ya no son un lujo, sino son una necesidad en el mundo en el que estamos. Porque, lógicamente, antes te he dicho, es cierto que en el subconsciente colectivo, es cierto que en el éter, en el campo energético, hay energías de baja vibración. Te decía antes, el de miedo, de resentimiento, de carencia, de desconfianza, de envidia, de celos. Eso está. Eso está. Entonces, si uno no se está trabajando energéticamente, va a absorber eso que hay. Va a ser caldo de cultivo para esas energías de baja vibración. En cambio, si uno se está trabajando, va a estar bien protegido y, al revés, va a ser caldo de cultivo positivo para energías de alta vibración. Porque, mira, te pongo el ejemplo para que entendamos muy bien cómo funciona el mundo energético. Todo es energía. Eso la física cuántica ya lo ha dicho. ¿Vale? Pues sabemos que toda energía es como si fuera un ente, ¿no? La energía de resentimiento, vamos a ponerlo como si fuera una entidad de resentimiento. La energía de odio es como si fuera otro ente. La energía de rabia es como si fuera otro ente. La energía de miedo, otro ente. La energía de carencia, otro ente. Pero, al mismo tiempo, las otras energías, energía de paz es otro ente. Energía de amor es otro ente. Energía de abundancia es otro ente. Energía de dicha es otro ente. Entonces, todas esas energías, todos esos entes, si lo queremos llamar así, quieren subsistir. Tanto las de amor como las de miedo. Tanto las de resentimiento como las de compasión. Tanto las de abundancia como las de carencia. Lo único que quieren es subsistir. Entonces, la manera de subsistir es retroalimentarse de todo lo que haya por ahí con esa misma energía. Por lo tanto, si tú estás con una energía de resentimiento, vas a atraer energías de resentimiento. Porque el ente de resentimiento va a querer estar bien vivo y va a encontrar caldo de cultivo contigo. Si todo lo contrario, tú vibras en paz, el ente de paz, la energía de paz va a ir hacia ti porque va a querer retroalimentarse con tu paz también. ¿Sí? Por eso, cuando una persona, y esto lo vemos de manera muy práctica en el día a día, ¿por qué cuando una persona le empieza a ir todo mal parece que le vaya todo mal y una detrás de otra? ¿Por qué? Porque se está retroalimentando esa energía del mal. En cambio, cuando uno agarra todo un buen camino de una buena ola, que a veces le podemos llamar buena suerte, pero no es buena suerte, sino esa energía de alta vibración que está trayendo más energía de alta vibración y más y más. Por eso, quien tiene más dinero atrae más dinero y quien tiene más carencia, si no cambia la vibración, atrae más carencia constantemente porque siempre esa energía va a ir hacia donde tenga el caldo de cultivo para poder subsistir. Entonces, por eso es tan, tan importante para todos, pero si tú eres terapeuta, todavía más. Tu práctica habitual es muy necesaria si vas a tratar también a otras personas. Es necesaria siempre, como digo, pero aún más si vas a tratar a otras personas. Venga, vamos a la clave cuatro. Cuando tú practicas con otros, esto insisto mucho, es importante que practiques como canal. ¿Qué quiere decir como canal? Como canal quiere decir que tú no intervienes a voluntad ni con tu pensamiento. Simplemente te pones ahí, le pones las manos encima a la persona, en las zonas que le tengas que poner, tal como te enseñamos en la escuela. Y a partir de ahí, tú, como dice uno de mis maestros, Yakuten Inamoto decía, cierra los ojos, sonríe y ríndete al universo. O como yo te digo, convierte tu sanación en una meditación. Eso quiere decir como canal, estar en total presencia, disfrutar del momento, sin tener que estar etiquetando las sensaciones, sin tener que estar intentando dirigir la energía. Mira, hay dos maneras de trabajar a nivel energético. Una, que es ser un canal, es decir, no intervenir, intervenir lo mínimo posible. Y otra manera de trabajar a nivel energético, que es ser un manipulador de la energía. Y cuando digo manipulador de la energía, no lo digo desde el punto negativo de la palabra. Porque tú puedes intentar querer manipular la energía, pasarla de aquí a allí, agarrarle esto a la persona energéticamente, quitárselo, transmutárselo. Pero eso es manipular la energía. Por lo tanto, el trabajo que enseñamos con Reiki es que seas un canal de la energía, no un manipulador de la energía. Mira, esto me quedó, yo lo tenía como bastante claro desde el principio, pero recuerdo cuando estuve en la India, que allí también a nivel energético trabajan mucho, y un maestro, le pregunté, él no hacían sanaciones energéticas, eran prácticamente meditación, ¿no? Pero que la meditación puede ser una sanación también. Entonces yo le decía, le pregunté, le pregunté que qué opinaba de la sanación energética, ¿no? Y porque yo sé que algunos maestros de según qué líneas, sobre todo de la India, no ven con muy buenos ojos la sanación energética como se hace en Occidente. Entonces yo le pregunté a él, digo, ¿qué opina usted de la sanación energética? Y me lo dijo muy claro también. Me dijo, a ver, si uno hace la sanación energética sin ego y simplemente como canal, no hay mayor problema. El mayor problema con la sanación energética es que la mayoría de la gente juegan a ser Dios. Me lo dijo de esta manera, juegan a ser Dios. Como que yo soy el sanador, yo hago esto, yo hago lo otro, te voy a quitar esto, te voy a quitar lo otro, te voy a limpiar esto, te voy a limpiar lo otro, de ese lugar. Dice, y si juegan a ser Dios, entonces que asuman el karma de su paciente también, porque Dios asume también el karma de todos, ¿sí? Fíjate la diferencia y cada uno es libre de trabajar con la energía como quiera, pero no hay absolutamente ninguna duda que si tú trabajas en la energía con la intención de canal y no juegas a ser el manipulador de la energía, el sanador que quita esto de aquí, de allá y hace toda una serie de procedimientos complicados para creer que soy yo el que hago la sanación y simplemente soy un canal, si tú manipulas con la energía de esa manera, eres mucho más susceptible a que todo de la otra persona te pueda venir a ti también. Claro que eres mucho más susceptible, pero el problema no está en el reiki, porque el reiki, mi caosui le dejó muy claro desde el principio, el reiki es sanación energética como canal, no somos manipuladores de la energía. Hay gente que en una terapia se quiera proteger un poco, ¿cómo lo vas a hacer antes o después de la terapia? Partiendo de la base, yo te digo que si tú te estás trabajando energéticamente y estás vibrando alto, no es necesario que te protejas antes de una terapia, pero hay gente que incluso trabajándose energéticamente le gusta hacer este procedimiento que yo te digo, ¿vale? Que uno sería dibujarte el símbolo Shoku Rei ante el de la terapia, ¿vale? Ahora, lógicamente, aquí no es el momento para enseñar el símbolo Shoku Rei, pero en mi canal de YouTube hablo mucho de ellos, en la formación de reiki en tu vida también. El símbolo Shoku Rei es un símbolo de protección, es un símbolo que te ayuda a crear durante un espacio de unas 48 horas aproximadamente un escudo de protección energética alrededor tuyo o donde dibujes el símbolo, ¿vale? Entonces, para personas que en un momento determinado sientan que incluso han tenido un mal día, no están vibrando lo suficientemente bien ese día, pues puede ser una buena herramienta utilizar el símbolo Shoku Rei y también lo puedes utilizar en las paredes de la sala, en cada una de las esquinas, incluso en la camilla, ¿vale? Es una manera, el símbolo Shoku Rei, si ya estás en el segundo nivel de reiki, es una muy buena herramienta y si ya estás en el tercer nivel o la maestría, pues el símbolo maestro también es un símbolo protector muy bueno. Bueno, venga, vamos al sexto, a la sexta clave. Una de las cosas que esto a mí siempre me gusta utilizarlo, independientemente de que estés en una alta vibración, no solamente porque ayuda a proteger este séptimo, sino que también ayuda a elevar la vibración de la sala. Por lo tanto, aunque sea una sala que esté súper limpia energéticamente, tú lo vas a poner y le va a elevar la vibración, con lo cual es bueno porque sea si das terapias en esa sala, como sea si estudias, como sea si duermes incluso, cualquier cosa que hagas te va a servir para elevar la vibración. Que a mí son estas tres maderas sagradas. Una sería el palo santo, otra sería la mirra y otra sería el sándalo, ¿vale? A mí personalmente la que más me gusta por el olor es el sándalo, perdón, el palo santo, pero también sándalo y mirra están muy bien. Esto también puede ayudar mucho, no solamente como te digo a proteger, sino a elevar la vibración. Pero insisto, chicos, chicas, si uno está con una vibración bajita y no se está trabajando bien, ya puedes poner todo el palo santo del mundo, que eso va a ser momentáneo, va a ser muy momentáneo. No, y esto, por mucho que lo repita, no va a ser suficiente hasta que todo el mundo, todo el mundo, en todo el planeta entienda eso. No le podemos delegar nuestro proceso de sanación y de elevación espiritual a una madera, por muy sagrada que sea. ¿Sí? No le podemos delegar nuestro proceso de protección energética ni nuestro proceso de elevación y de despertar espiritual a un símbolo, por muy sagrado que sea. Estas son herramientas que en un momento determinado me pueden ayudar y que pueden sumar. Claro que sí, pero el trabajo lo puedo hacer, lo tengo que hacer yo. No va a haber ninguna madera sagrada que haga el trabajo por ti. Tu trabajo lo tienes que hacer tú. Si no, no estarías aquí como alma. Tú imagínate, te voy a poner como una especie de cuento fantasía, pero que podría ser muy real y que vas a ver el poco sentido que tiene que lo planteemos así. Y hay personas que a veces lo plantean de esa manera. Imagínate tu alma antes de encarnar en este mundo, que está tu alma ahí hablando con su yo superior o con la energía divina para decir, vale, quiero encarnar en este planeta porque el alma quiere aprender una serie de cosas. Y el alma le dice al yo superior, bueno, quiero encarnar, pero mi trabajo interior y de protección no quiero hacerlo yo, que lo haga una madera sagrada. Tu yo superior o Dios, si estuviera ahí, se reiría, ¿no? Diría, bueno, menuda alma, vamos a dejarle que encarne. No, no, esta no. Quédate por ahí, que encarne otra. Que hay mucha gente en la Tierra y está muy complicado nacer porque cada vez son más y hay que simplificar de una manera, saltando el libre albedrío, no respetando los procesos que tiene que vivir cada cual, pensándote que tú eres un Dios salvador y tú si salvas a la otra persona eres muy bueno y si no la salvas eres muy malo. Ese es el ego metiéndose en el proceso del sanador, ¿sí? Porque tú no determinas, tú puedes hacer lo que puedas y ya está y a partir de ahí ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Y muchas veces es el propio ego del sanador o el propio, aquí te estoy poniendo el sanador, pero puede ser el de una madre con un hijo o el de un hermano con una hermana que quiere que su familiar cambie. Es nuestro propio ego queriendo que el otro sea como nosotros queremos que sea y que ocurra justo cuando nosotros queremos que ocurra. ¿Sí? Y ahí sucede lo que te digo, se empiezan a entrelazar las energías del uno con el otro y ahí sí que se pueden empezar a absorber cosas. Pero no es porque le esté dando Reiki, no es porque le esté intentando ayudar, es porque me estoy queriendo convertir en el salvador y me estoy metiendo donde no me tengo que meter. ¿Sí? Así que siempre tiene que haber un equilibrio entre el querer ayudar y el saltar el libre albedrío. Por eso yo os digo, cuando yo os enseño Reiki en la escuela, con el segundo nivel, os digo que con el Reiki a distancia uno puede pedir permiso. O sea que uno debería de pedir permiso a la otra persona para enviarle Reiki a distancia. Y esto hay gente que no lo termina de entender y dicen, no, pero si yo lo que les estoy enviando es amor, ¿por qué les tengo que pedir permiso? Vamos a ver. Si tú les envías amor, envíales amor y ya está. Pero si tú les estás trabajando con Reiki a distancia, además de enviarles amor, les estás haciendo un trabajo energético. Y es bueno y es respetable para no querer ser el salvador, aunque el otro no quiera, de pedirle permiso a la otra persona. Porque si no le pedimos permiso, estamos saltando el libre albedrío. La otra persona nos queremos convertir en el salvador. Y cuando te quieres convertir en el salvador, eso tiene tus consecuencias también. Para la otra persona, para ti y para la relación entre los dos. Aunque la otra persona ni se entere. Pero no estás respetándola, ¿sí? No estás respetándola y eso energéticamente le llega a la otra persona. Aunque la otra persona, uno, yo creo que ya no seremos tan ilusos como para pensar, si estás en el mundo energético, mira, yo sé que no quiere que le envíe Reiki a la otra persona, pero yo le voy a enviar y total, como no se va a enterar porque no se lo voy a decir, yo le voy a enviar Reiki. No seamos tan ilusos. Si tú energéticamente le estás haciendo algo, aunque conscientemente la otra persona no se entere, subconscientemente se está enterando de que le estás haciendo algo. ¿Sí? A nivel etérico, a nivel espiritual, ese alma se está enterando y si luego se resiente cualquier cosa que no nos sorprenda porque no estamos respetando a la otra persona y encima la estamos engañando, le estamos diciendo no te estoy enviando y te estoy enviando. Por mucho que sea por una causa buena, por mucho que sea por una causa buena, porque uno podría decir, hombre, pero es que yo lo hago para ayudarle. Bueno, pues para ayudarle, respeta su libre albedrío. Para ayudarle, deja que experimente su proceso y que él mismo pida ayuda. Y si te da el permiso, adelante, entonces sí. ¿Cuántas atrocidades se han hecho en la humanidad con la intención de querer ayudar a otro? Y que esto no te lo estoy comparando, no te estoy diciendo que esto sea una atrocidad, pero que no solamente con la excusa de lo estoy haciendo con una buena intención, las religiones con una buena intención han manipulado a la gente, las religiones con buenas intenciones han creado hasta guerras, los países con buenas intenciones han hecho locuras también, ¿no? O sea, que no todo se tiene que escudar bajo la intención, sino bajo el respeto y el libre albedrío también de la otra persona a la hora de decidir. Bueno, chicos, chicas, espero que te haya inspirado el programa de hoy. Si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida, te voy a dejar ahí tanto en descripción como en primer comentario fijado para que puedas aprender desde cualquier parte del mundo. Recuerda, porque muchas personas me preguntáis, tanto los alumnos de Reiki en tu vida como los que no, recordar que estos programas son complementarios a la formación, nunca sustitutos. Si tú ya estás en la formación, tienes que ver todos los vídeos del área de miembros uno a uno del nivel uno, nivel dos, dependiendo en el nivel que estés. Tienes que estar el primer domingo de cada mes en la clase exclusiva de alumnos para los Reiki y las sintonizaciones. Y si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida, tómate esto como un complemento y ahí te voy a dejar para que puedas aprender de cualquier parte del mundo los diferentes niveles conmigo. Tanto en descripción como en primer comentario fijado vas a encontrar el enlace y si no lo ves puedes ir a la web de Reiki en tu vida www.reikientuvida.com Todo junto reikientuvida.com Bueno, te mando un súper, súper abrazo. Muchas gracias por estar ahí. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!